Vivo Blancho en la música Así suena chipia Así suena chipia Así suena chipia Así suena chipia Ya está chipia la glope No sale conmigo maricón, tú eres torpe No te la compro, es además tan comporte Nosotros somos como el dulce que vende puro corte Salgo pa' la calle y siempre lo flash En busca de dinero, en busca del cash Tiki-Tak, go-Nash Las bodys son de colores como un balayash Que la grambi, negra y blanca como un panda Yo estoy por encima cabrón, ya está me banda Tenemos de oro la muñeca y la manga Y le robamos la polola que la disco se distraiga Así suena chipia Así suena chipia Así suena chipia Así suena chipia Vamos, 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 vamos De una L bajando pa'l pantano El cordón que tengo pesa 80 gramos Tengo hermano traficando y metiendo mano Vivo plancho en la mano